¿Qué le pasó a 70? ¿Por qué quedó así? Ay, se quemó, boludo. Esto siempre me encantó, esta imagen, es como muy poética. Que justo se murió ahí, le hicieron concha cuando estaba por buscar su alabarda. Este gordo es el que está ahí, el que está ahí caminando. Así que... No sé qué hacer, bueno. O sea, voy a morir, porque este bicho me va a matar. Es tan sencillo como eso. Así que, vamos a meter la power up, vamos a aumentarnos el ataque. Y si morimos, bueno, que sea con valor. Bueno, el parry no salió, no pasa nada. ¡Uy, uy! Pero se la metí por el culo. Cuidado, eh. Puff. Las físicas... Un 10, eh. Cuidado, cuidado. Qué mierda que esté ahí abajo. ¡Uy, uy, uy! Sí, subió, subió, subió. A ver, a ver si se lo vuelvo a meter. Dios. Vamos, que lo mato. ¡Má! ¡Eh! ¡Uy, boludo! Me había olvidado que tenía ese ataque. Ese ataque de aria. Esa especie de milagro que lanzó. De pedo no me mató. De pedo no me mató. No, ya.